¡Gracias! 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 De esta manera viene realizando la fiesta en honor a la Virgen Purísima de CApplicm y Jacat. Aquí hemos visto la adoración a nuestra mamacha purísima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sigamos. Sigamos. Bueno. Aquí también nos encontramos con el profesor Sócimo Espinosa. También un devoto, un amante a la cultura jajasirina. Algunas apreciaciones, este, profesor Sócimo. Bueno. Primero, buenos días. Estamos aquí presentes en su casa de nuestro amigo y vecino Alejandro. Y quien nos ofrece este hermoso desayuno. Y agradecemos la verdad a quienes están contribuyendo aquí en la fiesta de 8 de diciembre en honor a la Virgen Purísima. Gracias de verdad. Y agradecemos a todos los presentes que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Ok. Bueno. Gracias, este, profesor Sócimo. Y aquí, bueno. Ya vamos viendo aquí la familia del señor Alejandro Araujo y de la señora Luisa Guamaní. Se están esforzando en poder servir aquí el caldo de gallina. Están trabajando aquí. A ver. Ahí vemos que están sirviendo el caldo de gallina. Ya vemos también aquí los invitados, los amigos galas, las señoritas guiadoras, el marco musical, los radiantes de Dayacaja, disfrutando el caldo de gallina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Algunas palabritas para nuestro querido Acoria? En verdad, es un costumbre que ustedes se lo realizan en el jajaxire, una cultura viva, hermano. Gracias por el deseo. En verdad, yo me siento orgulloso de ustedes. Gracias. Gracias. Y gracias por recepcionarme. Estamos ahí. Y dando un deseo. Aprovecho, Johncito. Igual. Y vamos a seguir disfrutando. Igual. Estas son nuestras costumbres acorianas. También también le invitamos hoy día. Tenemos nuestra costumbre en Muque. Estaremos, estaremos ahí. Es caramba. Nuestro costumbre es suyo, ¿no? Y como ayer, por ejemplo, me comentaban, por ejemplo, aquí la señora María, que ha sido la encargada de la misa. Ayer nos han encontrado de manera histórica en la plaza de Santana, las tres vírgenes. La virgen purísima de Muque bajo, la virgen purísima de Palmadera y la virgen purísima de jajaxire. Así es, ¿no, prima? Sí, prima. La experiencia para poder compartir con todos los que van a ver este video en los distintos puntos del Perú y del mundo. Sí, prima. Hemos hecho mis apuntos y a los tres virgenes entrar en el parque de Santana. Y hemos tomado fotos. Y de ahí juntos hemos hecho llegar también a Ayahocha. Hasta el próximo año. Sí, prima. Pero siempre con la devoción de la mamá chapurísima, ¿no es así, prima? Sí, prima. Bueno, también tenemos aquí la visita de mi tía Antonia desde Muque bajo. La viejita. La viejita linda, linda. Aquí también está mi hermana. Bueno, aquí se sigue viviendo un ambiente de compartir con todos nuestros hermanos jajaxirinos, muquisinos, jacoreanos, ¿no? Disfrutando esta festividad de mamá chapurísima. Más tarde vamos a estar también en Muque bajo, disfrutando también, porque al final somos pueblos hermanos que cultivamos nuestra cultura viva. Bueno, nos vamos a seguir. Gracias, amigo. Escuche que, en verdad, nosotros nos sentimos orgullosos. En verdad, la persona única indicada es su persona. Por divulgar, quizás, nuestro costumbre, a veces muchos nos lo hacemos ya. Gracias, hermano, por el buen desayuno y a la familia Araujo, que en verdad nos está brindando un bonito caldo de gallina de aquí en nuestra zona. Gracias. Gracias, gracias, John. Aprovecho, aprovecho. Bueno, vamos a seguir tomando algunas apreciaciones. Aquí, a ver, vamos, ya va sirviéndose a todos los invitados, paisanos, hermanos, aquí disfrutando. Bueno, aquí nos encontramos también con el señor Julio Guamaní Bendezú. A ver, señor Julio, a ver, algunas palabritas. Buenos días, ante todo. Y, como lo vemos, bien agradecidos al señor y a la multitud de la gente que está presente. Buenos días, ¿no? Agradable. Bueno, aquí vemos ya, disfrutando a todos. Una sala rica 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 de nuestro milés marco. A viaje a five pounds. Un día sin calor semua tiene que зарreglar. Diego, grandes Packers, buenas tardes, muchas gracias. Aonde ven,wie, muy... ¿Qué covers, puretas madre, duele veces Pharisees? Gracias, Manuel. grateful. Abuelo, querido. ¡Ai! 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 Bueno amigos, luego de haber disfrutado el suculento desayuno, ahora iniciamos con el costumbre de Huacicay, en la que estaremos visitando a las casas de las autoridades y los mayordomos 2020. ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Somos para que ahorrarse! ¡Gracias! ¡Nunirroquotok! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que siga la cuerda! ¡Vamos! 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 Bueno, de esta manera los auquis saludan a la mamacha purísima también aquí en su día, 8 de diciembre ¡Delincuente! ¡Salud, salud! Bueno, este es un momento histórico donde los latamachos y los auquis se saludan esto se podría decir un encuentro, reencuentro cultural entre dos regiones, la región huancabelica y la región fría ¡Vamos! 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 Bueno, señores, este es un bonito momento, la verdad, donde dos culturas se van saludando yo creo que la música, el arte, la danza, muy aparte de lo que puede ser la política o algunas ideologías es la única forma de hermanarnos, porque la danza, la música y el arte lo que tiene es corazón y lo más importante, es la hermandad porque al final, todos somos hermanos y los lazos, la verdad, están los kunnen ¡Gracias! 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 Entregando el tradicional Buñuelos al presidente de la comunidad a fin de que pueda compartir con su linda familia. Y este es un lindo gesto porque esta fiesta se trata de eso, se trata de unión, de armonía y de compartir con todos los paisanos, hermanos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí vemos a los internacionales, hermanos Aguirre. Ahí vemos a Richard Aguirre y a Ever Aguirre haciendo llorar el violín. Y vemos a mi hermana muy devota a la Virgen Príncipe. ... ... ... Yo soy querido, yo soy de amor Yo soy querido, yo soy de amor Yo soy de amor Antes que era amor de mi vida Ahora lo estoy con lo que todo fui hermano Antes que era amor de mi vida Ahora lo estoy con lo que todo me recuerdo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es el único idioma universado donde no crea conflictos. ¡Gracias! ¡Gracias! Guacombess ¡Gracias! Guacombess Guacombess ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, de esta manera viene realizándose el costumbre de Huasicay, de la fiesta patronal Mamacha Purísima aquí en el Centro Poblado de Jajasiri. Nos encontramos en la casa del señor Elmer Cárdenas y de su familia, que nos está en mayordomo de la fiesta 2020, también de la fiesta patronal Mamacha Perpetuo Socorro, que se va a realizar el día 26, 27 y 28 de junio. Y aquí el señor Elmer nos está recepcionando a todo aquello del elenco, del elenco internacional, los hermanos Aguirre y también los Radiante de Caja. Y también a todos los visitantes de la Universidad Peruana de los Andes, aquí a los Latamachos, a todos los hermanos Aguirre. Bueno, aquí Elmer creo que tiene algunas palabritas, Elmer. Gracias primo, ante todo buenas tardes con cada uno de ustedes. Me hubiera gustado que esto sea mejor, pero lamentablemente no pudo ni mi esposa. Pero a nombre de Lea, Nelly Quispe y Elmer Cárdenas se le agradece, espero que en la fiesta estemos todos juntos. Lola Tamachos, Julio, el señor alcalde, acá mi papá de Melquías Cárdenas y su hija esposa. Esta es la casa, la humildad, lo poco que puedo hacer, pero espero que esto mejoremos, prosperemos al próximo año. Y ante todo, muchas gracias, hay que disfrutar. Aquí también tenemos las palabras del señor Melquías Cárdenas que nos va a dar la desapreciación de cómo viene realizándose la fiesta. Dime, ¿qué haces? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Familiares, purlanos, jazerinos, visitantes todos. Me alegro bastante por la visita a todos. Y este es, pues, esta Virgen Purísima, que anteriormente que dejábamos con bailarines, bueno, 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 como Juan Cabelicano. Bueno, muchas gracias. Bueno, también de igual manera, creo que, Elmer, tenemos el torre de cervezas. Bueno, gracias, Elmer, creo que el sol amerita para podernos ofrezcarnos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a, de esta manera, viene a realizar nuestra fiesta, señores. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Musica! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí vemos a la prima Lucy sirviendo el delicioso patachi Amigos, este almuerzo es muy especial Ya que pues la comunidad en general Ha colaborado con los víveres, alimentos Para la preparación de este almuerzo Asimismo podemos ver a las madres Elaborando este almuerzo Que será servido pues a todos los visitantes en general ¿Qué tal el patache? El patache realmente ha salido excelente Un sabor, un sabor a ser el trigo bonito, el patache Es rico el almuerzo de trigo La vista en la manta, voy a escuchar el trigo Ahí se puede hacer Ahí en el almuerzo que se va a hacer Bueno, aquí vemos ya todos los invitados, paisanos, hermanos Compartiendo el almuerzo en esta festividad En honor a la Virgen Purísima Aquí también, ya vemos aquí a los abuelitos Abuelito, me curamos un quiñacho ¿Qué tal el patache? ¡Papá patache! Patache, ya ¡Papá patache! ¡Ay! ¡Pota chato cuando casco! ¡Cas pasquen! ¡Sabe ver el chino! ¡Viste papas en el coche! ¡Mama! ¡Este primero no me toques más! ¡Alémiten, pues pasas viejas! A ver, saluden 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 Bueno, aquí estamos viendo que las personas ya han terminado el suculento Patachi Aquí también ya vamos viendo las personas ya están ubicados, cómodos Para poder espectar el gran Atipanacuy que se va a realizar en breves momentos Mientras ahorita están esperando Que se les sirva pues no, el segundo Y así completar el rico almuerzo En esta festividad en honor a la Virgen Purísima Bueno, hola que tal amigos, bueno estamos viendo aquí la distribución del tradicional Buñuelos A todos los asistentes La fiesta Virgen Purísima ¡Hasta, deficit! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí, papi! ¡Ahora sí, papi!